Ojalá que te deas tan fiebre actosa Que se te llenen de nigo en las dos patas Que se te llene tu tico el cuero en roya Y la cabeza tu pide garrafata Cuando estés debajo de otro cuasca A verme yo con la alcahuete de tu mamá Para quebrarles a las dos el sentadero Con toitica las tablas de la cama Que pagues cari sucia tu amor negro y falsario Y que un veterinario te ha de desaciar Y que en mis propias patas te vea arrodillada Rogando que te quiera más que sea por calidad Acordate gran flechuda de la estera Donde juraste por la virgen serme fiel Y mientras yo me mataba trabajando Vos con los otros pasando lunes mie Ahora vas sinvergonzando por la vida Dando por nada el morrito de tu amor Yo te he de ver por la calle envilecida Y hasta embutida entre las llantas de un camión Que pagues cari sucia tu amor negro y falsario Y que un veterinario te ha de desaciar Y que en mis propias patas te vea arrodillada Rogando que te quiera más que sea por calidad Y que en mis propias patas te vea arrodillada Y que en mis propias patas te vea arrodillada